Paz, adelante, siéntese. Venimos a preguntar sobre nosotros. Pregúnte lo que tenga que preguntar. ¿Cómo tú? Pregúntate, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién va a ser el próximo campeón del fútbol chileno? Ahora juega experto campeón y apuesta por el futuro campeón del fútbol chileno. Además, apuéstate a todos los futuros campeones del mundo. Grítalo si eres campeón, grítalo si eres campeón. Experto campeón, juegue.